Gracias a la diputada Claudia Ruiz Macío, que está aquí en este estudio, desvelada, después de haber estado cuántas horas, Claudia, discutiendo la iniciativa de reforma al Poder Judicial en la Magdalena Michuca, en unas condiciones que, bueno, parecían de algún, no sé, como convivio de la prepa en donde se juntan el último día del año con Sleeping Bags. Sí, Juan, fueron poco más de 17 horas en esta sede alterna de la Magdalena Michuca y, como tú dices, en condiciones, pues, poco, la verdad, poco idóneas para desarrollar los trabajos. Y eso se presta también, pues, no solo a suspicacias, sino a señalamientos muy claros que se hicieron por parte de la oposición de irregularidades en todo el proceso, ¿no? Creo que es lamentable que una reforma, independientemente de que yo y la oposición en general esté en contra, pero una reforma de esa envergadura, ¿no?, tenga que darse en esas condiciones y eso evidencia, pues, el atropellamiento con el cual fue planteada, en condiciones de, pues, de imposibilidad de sesionar en la Cámara de Diputados, de manifestaciones de trabajadores del Poder Judicial, de organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, ¿no? ¿Cómo ves que cerraron las puertas de San Lázaro? Pues, mira... ¿Qué opinas? ¿Qué no permitieron a los legisladores debatir? Mira, es algo que no es la primera vez que pasa. Lo hemos visto con otras reformas, pues, que generan tensión o inconformidad en grupos de la población, ¿no? Aquí en el Senado te tocó ir a la casona de Chicotenca, tal vez una vez que no se pudo sesionar en reforma. Exacto, en una sesión eterna, ¿no?, donde también al vapor se aprobaron muchas leyes. Circunstancias distintas, pero, digamos, no es algo raro. Está previsto, desde luego, los mecanismos para poder sesionar en sede alterna. Lo que pasa es que esta sede alterna, pues, no tenía ninguna de las, digamos, de las condiciones para poder desarrollar adecuadamente los trabajos. Te pongo un ejemplo, pues, al no haber ni siquiera... Bueno, el acceso era muy complejo, ¿no? Como corredores de Fórmula 1 entraron por el autódromo. Sí, exactamente, entrar por una puerta que estaba, pues, no sé, como a un kilómetro y medio de donde se estaba sesionando, ¿no? Pero luego, ahí mismo, adentro del recinto, pues, era un poco incómodo. No había las condiciones materiales, por ejemplo, para imprimir. No se escuchaba bien. No se escuchaba, se escuchaba fatal. No había manera de poder determinar que hubiese el quórum suficiente a través de los representantes. Hubo gente que no eran legisladores y muchos de ellos, pues, votando a mano alzada, los que claramente no eran legisladores. No hubo la posibilidad de conocer, pues, los documentos, ¿no? Que se discutían, las reservas, etcétera, que se votaban inclusive, ¿no? Que normalmente, pues, lo tienes ahí en una tableta en tu curul o impreso físicamente. Entonces, todo esto, pues, no abona a una discusión de por sí tensa, a los señalamientos que hemos hecho desde la oposición y muchas personas que no son legisladores preocupados, ¿no?, por la reforma. Y, insisto, creo que es lamentable, ¿no? A una reforma tan importante, yo creo que se dio en condiciones que no, pues, que no corresponden por la prisa y por este ánimo revanchista contra la Corte y el Poder Judicial Federal, particularmente que tendrá efectos laborales, de derechos laborales para los trabajadores de los poderes judiciales del país. Para los ministros, ¿no?, principalmente. No, 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 para también los trabajadores de los distintos poderes judiciales. Lo que yo revisé en lo que se aprobó en puntos constitucionales de la Cámara de Diputados, ahí establecía que los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, pues, no se tocaban. Pues, eso dice, pero no dice cómo, ni cuándo, ni por qué. Y la reforma, por su parte, sí dice que entrará en vigor inmediatamente y se, digamos, se cortará y se truncará de tajo la carrera judicial de miles de trabajadores de todo el país, no solo de la Judicatura Federal. Y creo que estas son las cosas que justamente debieran haberse discutido con amplitud, con detalle para dar certidumbres y para no generar este, pues, temor fundado entre los trabajadores de los poderes judiciales, pero también va a tener consecuencias respecto de las obligaciones y responsabilidades que tenemos por nuestros compromisos internacionales, no solo en materia comerciales o de inversión, sino en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que es una reforma importante, pues, de gran profundidad, que es una pena que se haya, pues, puesto a discusión en el Congreso al vapor, sin escuchar y sin ánimo de contribuir, realmente lo que se supone que quería contribuir, ¿no? ¿Qué sucedió con los foros que se dieron abiertos? Pues, eran unos foros que claramente fueron simulados, ¿no? Porque trae 104 modificaciones, me parece, el dictamen, y estas 104 modificaciones provienen en su mayoría de estos foros. Sí, sí, foros que fueron gestionados, controlados y administrados por el oficialismo, y donde no hubo verdaderamente una intención de escuchar ni de recoger algunos de los planteamientos pertinentes de quienes, pues, les preocupa cómo está planteada la reforma, ¿no? Yo me incluyo, a mí me preocupa, voté en contra, por supuesto, y así lo hizo toda la bancada de Movimiento Ciudadano, del PAN y del PRI en la Cámara de Diputados, porque creo que esta no es la reforma de justicia ni del Poder Judicial que necesitamos. Es más, ni siquiera es una reforma al Poder Judicial, no es una reforma para la justicia, no es una reforma tampoco popular en el sentido de que tome en cuenta el punto de vista de millones de mexicanos que tienen algo que decir al respecto, porque lo más grave, además de las afectaciones... Nos cae la pausa, pero regresamos con eso, ¿no? Sí, regresamos, Juan, porque es un tema importante. Gracias, Claudia. Luis Macía, diputada. Volvemos, no se vayan. Con las siete de la tarde, muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias y gracias, muchas gracias a la diputada Claudia Ruiz Macía. Estamos hablando sobre la reforma al Poder Judicial. Me señala, Claudia, como ya bien sabemos, que ella votó en contra, que está en contra de esta reforma. Considera que tuvo que haberse discutido más, señaló que se había discutido al vapor. Por Claudia Ruiz Macía, toda la posición votó en contra. Y aquí la pregunta que te hago, ¿votar en contra de la reforma al Poder Judicial considerarías que es votar en contra de la voluntad de la mayoría del pueblo que votó por la Cuarta Transformación, teniendo como implícito el que se presentaría y se buscaría aprobar esta reforma? Pues mira, Juan, yo creo que ciertamente es muy válido que haya una mayoría que interprete que el pueblo, seis, para ser preciso, seis de cada diez personas que votaron, votaron por lo que ofrecieron los candidatos de la coalición oficial en la campaña. Y entre eso, ciertamente se habló de esta reforma. Pero también creo que, y por eso yo les decía ayer y te lo decía ahorita, yo no creo que sea tampoco una reforma popular en el sentido ni democrática o con espíritu demócrata o democrático, porque creo que tienes que aceptar también que seis de cada diez es mucho, pero no son 100%. Cuatro de cada diez mexicanos votaron en contra de esa oferta política y dentro de lo que votaron en contra es de que se reformara Alba por el Poder Judicial. Creo que justamente ahí está el tema, Juan. No importa si una mayoría quiere algo, lo que importa es que tú esa voluntad popular la puedas traducir en cosas que están dentro del marco legal y constitucional. Y ¿sabes qué? Del pacto fundamental que tenemos los mexicanos, más allá de si un régimen tiene rasgos de izquierda, de derecha o de centro, creo que lo que sí estamos de acuerdo todos los mexicanos es en querer vivir en una democracia. Y en una democracia importa la voluntad de la mayoría, y estaba claro que tenían la mayoría ayer para reformar, y hoy en la mañana, la constitución para reformar el Poder Judicial, pero también importan los derechos de las minorías. Y las minorías tienen el derecho de expresarse, tienen el derecho de plantear su punto de vista, pero las mayorías tienen la obligación democrática de buscar consensar en una sociedad plural esa diversidad de visiones. Aún cuando tú creas que tu idea que has planteado es la mejor, en una democracia tienes que escuchar a los demás, porque nadie tiene la verdad absoluta, y en un país tan diverso, pues es importante poder conciliar esas cosas. A mí me preocupa mucho, Juan, la próxima administración que va a iniciar el 1 de octubre, que va a encontrar un ambiente mucho más tensionado de lo que ya estaba en el proceso electoral, que de alguna manera es natural que haya tensión, pero creo que con este tipo de acciones un poco atropelladas, se tensiona más un país que ha vivido polarizado muchos años, que va a encontrar tensión con nuestros principales socios comerciales, y que va a encontrar pues una potencial, bueno, ya no hablamos de la crisis de seguridad y demás, sino hablando de este tema en particular, una potencial crisis del sistema de justicia, porque esta reforma va a dejar en una vulnerabilidad importante a millones de ciudadanos que tienen, o de mexicanos que tienen procesos activos en los tribunales del país, y con la reforma ya implementada y entrando en vigor, pues va a dejar a, nos va a dejar a todos, ¿no?, a merced de jueces y juzgadores de todos los niveles, que van a deberle su cargo a, justamente en esta visión populista y de popularidad, a los intereses políticos, económicos, o incluso criminales, creo que no está suficientemente bien planteado esta idea de gradualizar o de implementar una participación popular en la designación de jueces y juzgadores, yo no creo en ella, pero es válida, digamos, proponerla, además creo que se podría y se debiera haber hecho con mayor cuidado, con mayor diálogo, y con una visión de largo plazo, e insisto por eso, que es un revanchismo contra el Poder Judicial. Pues Claudia Ruiz Macías, seguiremos conversando sobre esta reforma al Poder Judicial, y me parece que también sobre una necesaria reforma al sistema de procuración de justicia a las fiscalías, pero se nos acabó el tiempo. Claudia, muchas gracias. Gracias a ti, Juan, por eso digo que no es de justicia, porque no hablamos ni de policías, ni de prevención, ni de construcción de paz, ni de investigación. Volvemos. Si hubiera sido...